Hola amigos, cuánto tiempo sin veros. Tenía muchas ganas. He estado liado con los exámenes, después me tomé un par de semanas de vacaciones y aquí os traigo un nuevo vídeo. ¿Qué vamos a tratar en él? La viruela del mono, del simio o el monkey pox. Lo podrás encontrar con estos nombres. Te animo a que compartas en los comentarios si en tu país ha llegado esta enfermedad o si conoces a alguien cercano que la presenta. En un principio no iba a hacer un vídeo de esta enfermedad porque pensé que después del coronavirus habíamos aprendido a controlar las infecciones antes de que se extendieran por todo el mundo. Pero no, volvemos a la misma. Unos pocos casos aislados que no se controlan bien y al final se extiende por todo el mundo. Y es que somos más tontos que las ratas de laboratorio que si les pones electricidad en un botón que les da comida, la segunda vez ya no pican. Así que sin más pérdida de tiempo, ¡vamos a ello! La viruela del mono está causada por un virus del mismo género que el de la viruela. Afortunadamente, para todos nosotros, sobre todo los jóvenes que no estamos vacunados, este virus es mucho más leve. Aunque posiblemente tú nunca hayas escuchado hablar sobre él, este virus existe desde hace muchos años. De hecho, se aisló en los años 50 en un mono de laboratorio. Y años más tarde empezó a producir casos en África Central y Occidental. Por este motivo, posiblemente no hayas oído hablar de ellos. Tristemente, las enfermedades que se producen en países como África son desconocidas para la mayoría de la población de otros países. Hasta ahora había producido focos aislados en Nigeria, Sierra Leona o República del Congo. Actualmente, por factores desconocidos, produce casos en numerosos países del mundo. Dos posibles causas por las que está ocurriendo esto es la finalización de la vacunación contra la viruela. Aunque el principal objetivo de la vacuna contra la viruela era proteger contra la viruela, se descubrió que tenía reacción cruzada contra la viruela del mono. Con lo cual, las personas mayores que están vacunadas contra la viruela tienen cierta protección. Ahora, como la mayoría de la población no está vacunada, hay un alto riesgo de contagio de la viruela del sirio. Otra posible causa es la deforestación. Los humanos nos emperramos en destruir el planeta. Al querer arrasar con todos los bosques, nos metemos en hábitats de animales que están infectados por virus o bacterias a las que no estamos expuestas. Al cual, los trabajadores se acaban contagiando, lo llevan a su casa, empiezan a viajar por el mundo y al final estamos ante otra nueva pandemia. ¡Yupi! Para que te hagas una idea de la magnitud de esta enfermedad, aquí te dejo unas imágenes. Y aunque no están actualizadas a día de hoy, que es 19 de julio, sí que pueden ayudarte a que te imagines la magnitud del problema en el que nos hemos metido. Aún leí hace un par de días que ya hemos perdido la oportunidad de cortar la transmisión de este virus. Cuando empiezan estas enfermedades a dar casos, se pueden aislar los pequeños focos y evitar que se transmita por todo el mundo. Cuando ya tenemos miles de casos en muchos países, por ejemplo en España superamos los 2.000 casos, es imposible cortar la transmisión de persona a persona. Por eso digo que nos hemos metido en un buen berenjenal. Vamos a empezar ahora con la chicha del vídeo, lo más importante para ti posiblemente. Punto 1. ¿Cómo se transmite? El modo más efectivo de contagio es mediante contacto con animales infectados, ya sea por arañazos, mordeduras o por el consumo de su carne. La transmisión persona a persona es un poco más complicada, pero no es imposible. Se produce mediante el contacto piel con piel, piel con boca o incluso a través de fómites, es decir, objetos inanimados como son las sábanas, toallas o utensilios de cocina. La transmisión persona a persona también se puede producir a través de fluidos como el líquido seminal. Por eso algunos autores hablan de que esta enfermedad puede ser una nueva ITS. Los síntomas iniciales pueden ser fiebre, cefalea, dolor muscular e incluso gáncreos linfáticos inflamados. Ahora bien, de 1 a 5 días después aparecen unas lesiones en la piel que en el contexto epidemiológico en el que estamos ya nos deberían hacer sospechar de esta enfermedad. Las lesiones van desde mácula a pápula, después a vesícula, pústula y finalmente a costra. Las lesiones aparecen más frecuentemente en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la cara, en la boca e incluso en los genitales. En algunos casos pueden aparecer también en la conjuntiva. Esta enfermedad suele resolverse de 2 a 5 semanas. Dato importante, desde que empiezan los síntomas hasta que se cura la última lesión en la piel de tu cuerpo, eres contagioso. ¿Y esta enfermedad se puede complicar? Por supuesto, en medicina se complica todo, hasta beber mucha agua. También hay que decir, las complicaciones son bastante raras y suelen aparecer en jóvenes e inmunodeprimidos. La más frecuente es la sobreinfección bacteriana. Otras más raras son la sepsis y la encefalitis. La mortalidad en países con buen sistema sanitario es inferior al 1%. Para que te hagas una idea, las principales complicaciones en España han sido úlceras corneales, úlceras en la boca, proctitis y, cómo no, sobreinfección bacteriana. ¿Cómo podemos diagnosticar esta enfermedad? Si nos ponemos a pensar, hace 5 años, si nos viene un paciente con estos síntomas y unas lesiones en la piel, podría ser bastante difícil. Hoy en día, a todos se les hace PCR de las lesiones. Con esta técnica, es muy fácil obtener un diagnóstico. Ahora bien, si no hay lesiones en la piel, ¿se puede hacer el diagnóstico? Pues sí, mediante la PCR, de fluidos o de la sangre. Aunque en este caso, como las copias del virus son menores, pueden salir falsos negativos. ¿Existe un tratamiento eficaz? A día de hoy, no. En teoría, no hay nada que reduzca los días de duración de la enfermedad. Sí que es cierto que hay antivirales que en animales han dado buenos resultados. Lo que pasa es que no hay estudios de eficacia en humanos. Aún así, se están dando. También se pueden dar, en algunos casos, no en todos, antibióticos para evitar la sobreinfección bacteriana. Si has estado con alguien positivo, lo que debes hacer es mirarte la temperatura todos los días durante 21 días, que es el tiempo máximo que tarda en expresarse esta enfermedad. Si durante estos primeros 21 días presentas fiebre o alguno de los síntomas que te he explicado en este vídeo, debes acudir a tu médico. Y finalmente, ha llegado ese triste día en el que te has contagiado. Ahora, ¿qué debes hacer? Pues medidas bastante parecidas a las del coronavirus. Debes aislarte en tu habitación hasta que te han pasado todas las lesiones o todos los síntomas que presentes. También debes usar mascarilla quirúrgica. No puedes abandonar tu habitación hasta que te has curado. ¿Puedes salir de casa? Sí, a una cosa, al médico, para ver la evolución de tu enfermedad. Es importante que no compartas, según otros miembros del hogar, fómites. Es decir, que no compartas la toalla del baño, que no compartas los tenedores, cuchillos, que no compartas cualquier cosa del hogar, tienes que usarla tú y solo tú. Y cuando se pase la enfermedad, tienes que desinfectar las sábanas, desinfectar todos los cubiertos que has utilizado, todas las toallas, etc. Y también debes evitar el contacto con los pobres animales, porque se pueden contagiar. No querrás contagiar a tu bonito gatito. Y a diferencia con el coronavirus, y esto sí que es una buena noticia, existe una vacuna 100% eficaz, Invanex. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que como nadie se esperaba una pandemia de esta enfermedad, no hay suficientes dosis, con lo cual, por lo menos en España, se está reservando esta vacuna para las personas que han estado en contacto estrecho con gente positiva. Porque si durante las primeras horas o incluso días del contacto te pones una dosis, conseguirás reducir los síntomas o evitar la enfermedad. En mi opinión, a falta de que la OMS lo confirme, estamos ante otra nueva pandemia. No hemos salido de una y nos hemos metido en otra. He ido ya a varias charlas de expertos en salud pública o microbiólogos que están alertando de que cada vez esto va a ser más común. La deforestación que se derritan los polos están haciendo que la población esté expuesta a virus o bacterias para las que no estamos preparados. La mayoría, por suerte, serán inofensivas, pero siempre habrá alguna potencialmente peligrosa. Aunque no sean peligrosas, en un principio pueden mutar con algunas que ya están extendidas por todo el mundo y liarse pan. Bueno, esto es todo lo que te quería contar sobre esta enfermedad. Si te ha gustado, suscríbete y no olvides darle a like y compartir con tus amigos. Poco a poco estamos creando una comunidad de gente a la que le interesa la información sanitaria de calidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!